Se renueva un año más en Betania, a pocos kilómetros de Jerusalén, en un ambiente alegre y de amistad, la fiesta litúrgica de los santos Marta, María y Lázaro, los amigos del Señor. Por voluntad del Papa Francisco, desde este año en toda la Iglesia Católica, la memoria de los tres santos hermanos de Betania, se celebra en un único día, el 29 de julio, siguiendo la costumbre de Tierra Santa. Betania es también conocida como Casa de la Amistad, el pueblo donde Jesús fue acogido en la casa de Marta y María, y donde el Señor devolvió a la vida a su amigo Lázaro, a las hermanas que habían reconocido en él, al Cristo, al Hijo de Dios, aquel que viene al mundo. Al amanecer se celebró una primera misa en el antiguo sepulcro excavado en la roca, tradicionalmente identificado como el lugar en el que fue sepultado San Lázaro. A continuación, en la Iglesia de San Lázaro, Fray Marcello Chiquinelli celebró la misa solemne en el transcurso de la cual el superior local, Fray Michael Sarcoá, pronunció su homilia. Aquí en Betania está la Casa de la Amistad. Jesús vino aquí para reunirse con sus amigos, Marta, María y Lázaro. Por ello hoy se celebra la misa de la amistad. Cuando Jesús vino para encontrarse con esta familia, cuando Marta estaba en la cocina y en cambio María permanecía sentada escuchando a Jesús. Y Marta se dirigió a Jesús y le dijo, que mi hermana venga a ayudarme a la cocina. Y Jesús respondió, Marta, Marta, andas inquieta por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no le será quitada. En esta ocasión, los frailés de la custodia viven una peregrinazio especial que, partiendo de la tumba de San Lázaro, después de detenerse en el edículo de la Ascensión del Señor, llega hasta la capilla del Pater Nóster. En cada estación se lee el pasaje evangélico propio del lugar, seguido de una oración y una antífona gregoriana. La breve peregrinación por los lugares evangélicos vinculados a la memoria de Marta, María y Lázaro contó con la presencia de peregrinos y religiosas que trabajan en Tierra Santa. Lo que hoy me ha transmitido el Evangelio, la amistad, es amistad entre Dios y el hombre y entre Dios y esta familia. El Señor cuando quiere descansar va a ver a esta familia, especialmente cuando sube a Jerusalén, hacia su pasión, descansa con esta familia. Y me gusta que sea de esta manera, porque también yo soy un corazón, un alma, que donde está el Señor puede descansar. Y también Él cuando viene a mí, me da esta paz, esta fuerza, este consuelo, esa relación entre Jesús y esta familia de Lázaro. Marta y María es muy, muy cercana a cada uno de nosotros que puede vivir de esta manera con el Señor. Música Gracias por ver el video.